Finalmente llegamos a la parte del curso donde formalmente comenzamos a ver el cálculo. Y este tampoco pinta mucho. ¿Qué es eso? Vamos a llegar al concepto de diferencial. Pero antes de llegar al concepto de diferencial necesitamos, voy a traer mi trazador de funciones. Debemos regresar al concepto de función. Porque lo que vamos a enfrentar o afrontar lo vamos a necesitar. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí trazo el eje horizontal. Hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo que vamos a preguntarnos es, ¿qué información nos puede dar sobre algo? Un fenómeno en el que ya las cosas cambien, haya diferencias. Ya estamos usando un bocado semejante a diferencial. En el que medimos cosas y supongamos por un momento que, supongamos por un momento que, supongamos por un momento que, ¿Pero que salga? ¿Ah, no? ¿No me pongo? ¿No puedo? ¿No puedo hacerlo? ¿Hacerlo así? Supongamos. Ahí está. No quedo tan mal, ¿verdad? No quedo tan mal. Tampoco quedo tan mal. No quedo tan mal. Y... Aquí se va a ser un poco más difícil. Aquí ya no están mal raros. Pero supongamos que... ¡Ay, no te quedo tan mal! Sí, no, se quedó bien. No quedo tan mal. Ahí está. Bien. Esto es quizá una gráfica que surge cuando mido esta cantidad llamada X y esta cantidad llamada Y. Y veo que hay una relación entre ellas. Y es una función de X. O sea, el valor de Y depende o cambia conforme cambia el valor de X. Cuando X vale menos 3, ¿cuánto vale Y? Y vale menos 3 rayas o más 3 rayas en Y. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 3, Y vale menos 3. Entonces, cuando X vale 6, Y vuelve a valer 0. ¿Sí? Podríamos hacer una tabla, tal vez, con valores de X y Y. Y decir que cuando X vale menos 3, Y vale, dijimos, 3. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale más 3, Y vale menos 3. Cuando X vale menos 3, Y vale menos 3. Y vale menos 3. Y vale menos 3. Y vale menos 3. Ahí está. Bien. Bien. La tracé así intencionalmente porque me interesa ver qué sucede cuando la relación entre estas dos cantidades X y Y. Es decir, ¿cómo cambia Y cuando cambia X? No es lo que decimos un cambio o una relación lineal. ¿Qué es un cambio o una relación lineal? Por ejemplo... Por ejemplo... Esa tengo yo otra función. La función llamemos Y1 depende de la función de... Bueno, sería 1, sería 1, sería 2 y esta sería X2. Bien. Esta es Y1 igual a F de X1 y sería Y2 igual a F de X2. ¿Cómo es la segunda función o Y2 igual a F de X2? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es lineal. Esta es una función lineal. En las palabras se puede representar con una línea recta. Bien. Y lo que veo es que conforme cambia X una magnitud Y, cambia esta magnitud. Cuando cambia una magnitud equivalente X, el cambio en Y es igual al cambio anterior, proporcionalmente igual. ¿Sí? ¿Sí? Diríamos que cuando X cambia de aquí a acá, Y cambia de aquí a acá. ¿Bien? Y lo que tengo es este segmento que para poder determinarlo, para determinar su inclinación, ¿qué puedo hacer? La inclinación, de hecho, sea la proporción del cambio en X y Y. ¿Sí? Esta diferencia entre X y esta diferencia en Y. ¿Cómo es la proporción o razón delta X? Esa es la revés. ¿Cuánto cambia Y en función del cambio de X en esta función lineal? Ustedes digan menor. De hecho, ¿esto qué significa? La magnitud de Y. ¿Cuánto sería aquí la magnitud de Y? Si la escala es de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un medio, punto cinco. Cero punto cinco. ¿Y cuánto cambia en X? Uno. Y en el siguiente intervalo, ¿cuánto cambia? Lo mismo, punto cinco entre uno. O, ¿puede ser esto? Un medio, ¿no? O, cero punto cinco. Es la misma. Son tres formas de escribir la misma cantidad. ¿Bien? ¿Cómo le llamamos a este número, a esa cantidad, que es el cociente o proporción o razón entre el cambio en Y y el cambio en X? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman en las secundarias? Que es donde llegan a ver su dinero. No, 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 no. Ni siquiera en la secundaria. Ni siquiera en la secundaria. ¿Cómo se llama esto? Delta Y entre delta X, para una línea recta? Pendiente. 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 Esta es la M, o pendiente. ¿Bien? Entonces, esta es la pendiente de esta recta. ¿Bien? También podríamos verlo como, esto es aquí lo que dibujé, de hecho, que es un triángulo rectángulo. ¿Bien? Y, de hecho, delta Y entre delta X también, ¿cómo se llamara entonces? Entonces, ¿qué otro nombre le puedo poner? Hipotenusa. Hipotenusa. Estos serían los catetos, el cateto opuesto entre el cateto adyacente, y N sería la hipotenusa. ¿Se dan cuenta cómo todavía se usa? ¿Aunca vez llegamos pendiente? ¿Qué otro nombre le podemos poner? Tal vez no a esta línea, que es la hipotenusa, esta, la línea C, de cuentas y en misión, A, C, A, B y C, los lados de un triángulo rectángulo. Y C casi siempre decimos que da hipotenusa, la línea C. Otra forma de verla es, si la estudiamos en un círculo, ¿cuánto mide ese círculo? Pues no sé cuánto mide el círculo en sí, pero sí puedo saber cuánto mide su radio. ¿Seguros? Uno. En X vale uno, en Y vale uno, acá es menos uno, acá es menos uno, es un círculo de radio igual a uno. ¿Recuerdan cuando usamos el círculo unitario? Un círculo de un círculo cuyo radio tiene un valor de una unidad, no importa si son, ese sería un decímetro, de hecho aquí, acá, pinté esta escala en decímetros. Entonces es un círculo de radio un decímetro unitario, puede ser un metro, puede ser un kilómetro o de un milímetro y cada uno de esos círculos yo los puedo llamar unitario porque están con un radio de una unidad. Incluso puede ser una pulgada que no es un centímetro, son 2.54 centímetros, una yarda, una legua, etc. Yo defino arbitrariamente mi unidad, el círculo unitario. Y entonces lo que yo puedo ver es que hay una línea también que se desprende del valor de la inclinación del radio en el círculo unitario, que sería la línea que es perpendicular al radio. ¿Sería la línea perpendicular al radio en este punto? ¿O la línea perpendicular al radio en este punto? ¿O la línea perpendicular al radio en este punto? ¿O la línea perpendicular al radio en este punto? ¿Esa línea cómo es respecto al radio del círculo unitario? Cada una de esas líneas punteadas rosa se pinten. ¿Cómo son? Tangentes al círculo. El círculo es una curva continua Alrededor de un punto en el espacio Y a una distancia constante de ese punto Esa distancia se llama radio Si el radio no cambia, tenemos un círculo Si el radio cambia, entonces ¿quién sabe qué tengo? Puede ser una lice, puede ser una parábola, puede cambiar De hecho, de manera intencional, por eso dibujé esta línea roja O esta función primera, y igual a f de x Que cumple con esta tabla De esta forma, porque nos tracé Este segmento, ¿qué parece? Parece un segmento de un círculo Un círculo que tendría su centro en este punto Menos x, menos 3x Y es cero O sea, x menos 3, y es cero Ese sería el centro ¿Y cuál sería el radio de este círculo? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la magnitud del radio? Tres unidades En este sistema ¿Bien? Que Cumple con esta función Y que cuando llega a este valor Cuando x es igual a cero Y es igual a cero ¿Qué sucede con Con la función roja? Pues que sigue cambiando Pero ahora cambia diferente Como que fueran dos círculos Que están unidos en un punto De la circunferencia Por cierto, el punto donde se unen Sería una tangente Una línea tangente Al radio de estos dos círculos Ese sería un segundo círculo Con centro en dónde? ¿En qué parte de este espacio cartesiano? X igual a tres Y igual a cero Y un radio de Tres por comodidad No es así Podría haber sido un círculo más pequeño Quizá la función seguiría Esta trayectoria Y como ya son muchas radias Voy a quitar este radio Para no confundirnos Esta última Esta última línea punteada Sería entonces Una función parecida a esta Pero diferente Es parecida ¿Cómo sería esta tercera función? Llamémosle a esta tercera función Y3 Es igual a f de x 3 Sería Si hacíamos la tabla X contra y Cuando x vale menos 3 ¿Cuánto vale y? Lo mismo Cuando x vale 2 Acá Y es igual a 3 Cuando x vale 0 Y vale 0 Cuando x vale 1 ¿Cuánto vale y? Cuando x vale 1 Y vale menos 1 Cuando x vale 2 Y vale 2 Y vale 2 ¿Cuánto? Cuando x vale 2 Y vale 2 Y vale 2 Y cuánto vale? 0 0 Y voy a continuar Y voy a continuar Esta simple Ahí está Así es esa función Así la trasee Cuando x vale 3 O sea Cuando x vale y En la primera función Cuando x vale y Cuando x vale 3 En la primera función Y vale menos 3 Cuando x vale 3 En la función roja ¿Cuánto vale? 1 Cuando x vale 4 ¿Cuánto vale y? 0 Son dos funciones diferentes Que un segmento de cada una de ellas Sea igual Es así Es casualidad Pero estas serían dos funciones Diferentes Y estoy intencionalmente Trazándolas con curvas De esta manera Para ser evidente entonces Que en cada una de ellas Habría En este punto Una línea Tangente Al radio De este segmento Que parece una curva O habría Una línea tangente Al radio De este segmento Que parecería otra curva Circular Semicírcular Un semicírculo En esta función Bien Ok Una tangente A su vez Yo puedo entonces Que esta tangente También sería un cambio En x Y un cambio en y Aunque el cambio en y Sea cero ¿Sí? Aquí también Aquí también el cambio en y Sería cero Hay un cambio en x Y acá está O sea Todo Cualquier punto En una función Puede tener Una pendiente diferente Por ejemplo Yo puedo Si esto Asumo que es una Trayectoria similar A un semicírculo Trazar El radio De este semicírculo Y yo podría Determinar Cuál sería La línea Tangente A este punto ¿Y cuánto mide La inclinación De esa línea tangente? Que si fuera una Línea en el plano Partesiano Sería otra función ¿No? Una función recta ¿Cuál sería esta función? ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale acá? ¿Cuánto vale acá? Esta Que para que se vea más claro Ahora voy a pintar en verde Esta línea Esta línea Que es Tangente Aparentemente En este punto ¿Cuánto vale aquí? Me quedo un poco chulo ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale acá? ¿Cuánto vale aquí? ¿Este punto cuál es? Este punto Ustedes díganme ¿Cuánto es X? Este es menos 2 Menos 2 ¿Coma? ¿Cuánto es en Y? 3 ¿Cuál es este punto? Donde la función roja Tiene este radio Y esta línea verde Es tangente Al radio En este punto De la línea roja Este punto ¿Cuál es? ¿X es? Menos 1 Menos 1 ¿Coma? 2.5 2.5 2.5 Este punto de acá Este punto de aquí Menos 0.5 ¿Coma? 2 2 Y Y este de acá Este último punto ¿Cuánto es? Menos 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 0.5 ¿Coma? 1.5 Esta sería a la subes Otra función Una cuarta función ¿Cuál sería? Vamos a ponerla acá La cuarta función sería Y4 Igual A F De X 4 Y los valores son Cuando Para X Y Cuando X Es Menos 2 Y vale 3 Cuando X Es Menos 1 Y vale 2.5 ¿Sí? Cuando X Vale 0.5 ¿Sí? Y vale 2.0 Cuando X Vale 0 Y vale Cuando X Vale 0 Ah no 0.5 No ya está 0.5 Me faltó este ¿Cuál era? Es que se la quiera 0 ¿No? Cuando X Vale 0 Y vale 1.5 Y vale 0.5 0 nada más Ok Cuando X Vale 0 Y vale 1.5 ¿Bien? Esa es la función ¿Y esa función ¿Cómo es? Esa función Si es recta Las funciones 1 Y 3 Y1 Y3 Son No lineales No sé cómo sean Pero sé cómo no son Lineales No son lineales Son no lineales Las funciones 2 y 4 ¿Cómo son? Lineales Son lineales Bueno Da la casualidad Que la función Y4 Esta de aquí Este Y1 Voy a cambiar Aquí Si no voy a hacer bolas Esta es Y1 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 Igual A F de X1 Y esta Si tú nos ¿Qué es? Y4 Igual A F de X4 Ya no nos confundimos Bien Da la casualidad Que la función 4 Es ¿Cómo es Respecto a la función 1? ¿Cómo es? ¿Cómo es la función 4 Respecto a la función 1? Tangente Tangente Pero no tangente En cualquier parte Tangente En este punto ¿Este punto cuál es? Cuando X vale Vamos a ponerlo acá Cuando X vale Menos ¿Cuánto? Menos 1 Lo voy a poner acá arriba Voy a subir este Cuando X vale Menos 1 Y ¿Cuánto vale? 2 Punto 5 ¿Cuánto vale? Menos 3 Vale 3 X Y Ok 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 Entonces Bum Esa Línea Entonces Esa línea recta verde Que pasa por ese punto Menos 1 2.5 Es una línea Tangente A la función Y1 Igual a X1 En ese punto ¿Cómo es La función Y2 X Igual a la F de X2 Respecto a esa misma Función Y1 X1 F de X1 ¿Cómo es Esta línea Recta Respecto a esta Función roja? Esta línea verde Es Tangente A este punto ¿Sí? Es la pendiente De hecho De esta recta En este punto Y esta función Y2 ¿Cómo es? Es igual También es Tangente O pendiente A la función roja No No es Incluso Yo podría Trazar Aquí La misma Este Línea roja Esta de acá Que seguiría Por aquí Ahí está ¿Bien? Y vamos a poner Que esta es Y5 Igual A F De X5 Una quinta función En ese plano Ya muy Funcionado Así Miren Las funciones ¿Cómo es La función 5? ¿Cómo es? ¿Lineal o lineal? El lineal El lineal ¿Y cómo es Respecto a la función 1? No No es tangencial 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 De la función 4 Pendiente No Tampoco Es pendiente Tiene su propia Pendiente Delta Y Entre Delta X Igual a Una M M5 Vamos a decir La pendiente De la función 5 ¿Sí? ¿Sí? Pero M5 Es diferente De M4 ¿O no? ¿Cuál sería M4? M4 Sería La voy a poner en verde Si se confunda La pendiente 4 Es Delta Y Entre Delta X De la función 4 ¿Sí? Otra vez La función 2 La función 4 Y la función 5 Son lineales Son líneas rectas En el plano Cartesian La función 1 Y la función 3 No La función 1 Y la función 3 Son funciones No lineales Las funciones 2 4 Y 5 Tienen Solamente Un valor Dependiente Un número Para la pendiente Y una pendiente Constante No cambia Por eso Son líneas rectas Por eso Son líneas En una función Lineal La pendiente No cambia En cambio De las funciones 1 Y 3 ¿Qué sucede Con la pendiente? Pues que no hay La pendiente Sino que En cada punto Si 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 una línea Recta Podríamos imaginarla Como una Sucesión De puntos Pegados Uno Respecto al otro ¿Sí? Un punto Aquí Otro Punto Acá Un punto Y de nuevo Que cuando lo llevo de lejos Se ve como una línea recta Si me acerco Con una lupa Voy a ver Que son puntitos ahí Pero si me alejo Veo una línea recta Veo que todos esos puntos Están en una sola línea recta Con una sola función Con una misma relación De diferencia Entre estos puntos Y Y estos puntos X X y Y X y Y X y Y X y Y La relación no cambia Por eso se llama pendiente Constante Y cualquier función Que tenga una Relación Delta Y Entre delta X Que no cambia Es una línea recta Es una función recta En cambio ¿Qué sucede Con los puntos Sucesivos En esta línea roja? Pues con la tragedia Va cambiando ¿Sí? Una función No lineal Está formada Por puntos Sucesivos Que tienen pendientes Determines Ahora lo emocionante Es como los Como los Determines Como el término La pendiente De cada De cada De cada De cada De cada De cada punto La pendiente Instantánea En este punto Menos 1 2.5 De la función roja Aquí ¿Cuál sería La pendiente? Sería otro Valor diferente ¿Cuál sería La línea tangente A esta curva Y a esta misma curva Aquí Tendría yo Otra pendiente Aquí tendría Otra pendiente Otra pendiente Bien Bueno Pues Lo que podemos ver Es entonces Que en las funciones No lineales La pendiente O la línea tangente A la curva Varía Cambia Y Ese fue El reto Que Afrontó A Isaac Newton Cuando Él Lo que quería Era entender Por qué Cuando Los planetas Se acercan Al sol Ya no se acercan Al sol Ese planeta Se acercan La distancia Que recorre En este intervalo Es mayor Que la distancia Que recorre En este intervalo De tiempo Aquí El tiempo Uno Es igual Al tiempo Dos T uno Es igual A T dos Pero La Longitud Uno L uno Es mayor Que L dos Que esta Longitud Dos Antes de Newton Kepler Kepler Había determinado Que Los planetas Recorren Áreas Iguales En tiempos Iguales Para poder Predecir En qué punto Iba a estar Un planeta En el cielo Era necesario Entonces Medir esto Con Exactitud De precisión El problema Es que Medir Este punto En una curva No es tan fácil Como medir Este punto En la recta ¿Cuál es la pendiente De esta línea En este punto? Pues a ojo Podríamos decir Si es X uno Y menos dos Sería menos Un medio Aproximadamente No Menos dos Menos dos Entre uno ¿Sí? Pero si Ahora lo que busco Es la pendiente Aquí Ya no cayó exactamente En un valor Entonces Poder determinar La pendiente De esta línea Va a ser Más complicado Que en puntos Específicos De una función Curva Sin embargo Hay maneras En las cuales Podemos Aproximarnos O al menos O al menos Empezar a entender Cómo Se comportan Las Inclinaciones O la pendiente De los puntos Unidos A una función No lineal Yo lo que puedo ver En esta función Roja La función Uno Es que La pendiente En esta parte Siempre es Inclinada Así ¿Cuál es la pendiente Por cierto? ¿Cuánto es El valor De la pendiente De la función Cuatro? Tome cualquier Parado de puntos Para calcular La pendiente De la X ¿Cuál sería El valor De la pendiente De esa recta? Calculenlo Rápidamente Tomemos Dos Dos Por ejemplo Tomemos este punto Con este punto Dos Menos tres Entre Menos punto cinco Menos dos Menos menos dos ¿Cuánto es la pendiente? Dos Menos tres Entre Menos punto cinco Menos menos dos O sea más dos ¿Cuánto es ¿Cuánto mide la pendiente De la función cuatro? ¿Ya lo tienen? Menos punto cinco Menos punto cinco Menos cero punto cinco Es la pendiente De esta línea Por ejemplo Entonces fíjense En esta parte La pendiente De la función Roja Es negativa ¿Cuánto? ¿Cuál sería La La El valor De la pendiente Aquí? ¿Los vimos hace rato? Es uno Menos dos Sería menos dos Entre uno ¿Cuánto es la pendiente Aquí? M Es igual a Menos dos Menos dos El menos dos ¿Cuánto es la pendiente Acá? Aquí la pendiente ¿Cuánto es? La pendiente ¿Cuánto es? ¿Cuánto? A ver ¿Cuánto es? En X es Bueno, en Y Porque es Y entre X Delta Y entre Delta X Aquí es Delta Y Delta Y es dos Delta X es uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cuánto? Menos cero Punto cuatro Es la pendiente Acá ¿Cuánto es la pendiente Aquí? ¿Cuánto es? Cero ¿Sí? Es Porque Aquí la pendiente Es cero Porque es Una línea horizontal ¿Cuánto es la pendiente? ¿Cuánto es la pendiente Acá? Entonces La pendiente Instantánea En el punto Menos Tres Más tres En este punto La pendiente Es igual a cero La pendiente Menos uno Dos 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 ¿Cuánto es? La pendiente Es Vamos a poner aquí Una M De pendiente Voy a hacer una Siguiente columna Para la Para esta Donde voy a poner M M es Dejimos acá Cero Aquí ¿Cuánto es? En este Menos uno Cinco Dos Cinco Menos uno Cinco Dos Cinco Aquí La pendiente ¿Cuánto fue? Esa es también La misma línea recta Entonces la pendiente Aquí La misma que acá La misma que acá La misma que acá Acá la calculamos ¿Sí? Menos Cero Cero Punto cinco La pendiente M ¿Cuánto es la pendiente Aquí? En menos dos No la dibujé No, en más dos En más uno Voy a poner Esta Esta función Dijimos Tres ¿Verdad? Y Tres Igual a F De X Tres Y acá Voy a poner ¿Cuánto X vale uno? ¿Cuánto X vale uno? ¿Y vale Menos dos? ¿Cuánto X vale tres? ¿Y vale menos tres? ¿Y cuánto X vale Vamos a poner esta acá Era menos ¿Cuánto X vale cinco? ¿Sí? ¿Cuánto X vale cinco? ¿Y vale? ¿Cuánto? Menos dos ¿Y cuánto X vale seis? ¿Y vale cero? ¿Ok? ¿Bien? Estamos entonces Poniendo en esta tabla De esta función Roja Los valores de la pendiente En diferentes puntos De la función Cuando X vale Uno Y vale menos dos Y la pendiente ¿Cuánto vale? Menos dos ¿Correcto? Cuando X vale tres Y vale menos tres Y la pendiente ¿Vale? Cero Cero Cuando X vale cinco Y Y vale menos dos La pendiente vale ¿Me elegió un punto cuatro O menos punto cuatro? Menos cuatro ¿Seguros? Es menos dos A ver fíjense Es menos dos ¿Cuáles son las coordenadas? Necesitamos entonces Necesitamos la línea tangente A este punto Y la línea tangente A este punto Sería en realidad No es esta La línea tangente A este punto No es esta No es esta Ahorita que estoy Viendo bien aquí El radio está en tres ¿Correcto? La pendiente sería Esta de acá Entonces este sería Este punto ¿Por qué? La pendiente es una Una línea tangente Al radio de la curva ¿Bien? Entonces este punto Es X 5 Y Menos dos ¿Bien? Y este punto ¿Cuál sería? Este sería X6 Y Cero Ya tengo La forma de calcular Delta Y Entre delta X ¿Cuál es la pendiente De esta línea recta? Entonces me va a dar Un valor diferente Me va a dar El valor correcto Delta Y Sería Menos dos Menos cero Este de acá Este punto Vamos a tomar este No seis cero Sino Este de aquí Seis No Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No Este era siete No seis Era siete Vamos a tomar este punto Este es Siete Coma Menos uno Así ya tengo El primer punto Es menos uno Menos menos dos Delta que serían Menos uno Menos menos dos Entre Siete Menos cinco ¿Y cuánto es? Menos uno Menos menos dos O sea Menos uno más dos Es uno Siete menos cinco ¿Cuánto? Dos Es un medio Aquí la pendiente Es igual a Más Cero punto cinco Pues no 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 me parecía La pendiente negativa ¿Cuál? Es la pendiente negativa De esa línea recta ¿Qué es una línea recta Con pendiente negativa? En el plano cartesiano Es una línea recta Inclinada de esta manera Esta si es negativa Esta como es Positiva Esta como es Positiva Esta como es Negativa Eso no cambia Esta como es Cero Toda línea horizontal Tiene una pendiente de cero Toda línea De una función creciente Tiene una pendiente Toda línea de una función Decreciente Tiene una pendiente negativa Y de aquí surge Algo muy interesante Que nos va a simplificar La existencia En el cárculo diferencial Porque no es tan complicado Como nos lo han querido pintar Aunque yo le he pintado Muy complicado En el pizarrón Pero es porque Hay muchas rayas Ahí pintadas ¿Cuál es esta idea? ¿Qué es la pendiente De una función no lineal? O más específicamente ¿Qué es la pendiente Instantánea En una función no lineal? Es decir La pendiente En un punto cualquiera De esa función La pendiente M Es La derivada De la función En ese punto Y la puedo representar Como No como M Sino como En este caso Y Prima Y Prima Es la derivada De la función Y entonces Yo puedo Graficar Y lo voy a hacer Con verde En el plano verde O sea Para complicar Todavía más la gráfica Nada más Toda la idea es simple Yo puedo graficar La función original Y La función original Y es la La función roja Voy a cambiarle aquí La función roja Y1 Ahí está La derivada Va a ser Y Prima De Y1 Bien Y entonces ¿Cómo sería la gráfica De la derivada Y Prima De la función X No cambia X Es X Lo que yo sé Es que En cada Punto De X La inclinación De la función Cambia Con palabras La pendiente O la derivada Va a cambiar ¿Cuánto vale La derivada Es decir La línea Tangente O pendiente En el punto Menos 3 Más 3 De la función Original ¿Cuánto vale La derivada Cero Este sería El punto De la derivada De esta función En este punto ¿Cuánto vale La derivada De la función Y1 Cuando X Es igual A menos 1? Aquí está Cuando X Es igual A menos 1 La derivada Vale Menos 0.5 ¿Dónde Lo pongo En la gráfica De la derivada? X Vale Menos 1 Y Vale Menos 0.5 Aquí está ¿Cuánto vale La derivada Cuando Y Vale Más 1? ¿Cuánto vale La derivada Cuando Y Vale Más 1? Aquí está Menos 2 Voy a cambiar Este punto Rojo Por una Crucecita verde ¿Cuánto vale La derivada De Y Cuando X Vale 3? Cuando X Vale 3 ¿La derivada Vale? Y entonces El punto Va ¿Cuánto vale La derivada Cuando Y Vale Más 5? Más Punto 5 Más 0.5 En otras palabras Debe ir Cuando X Vale 5 La derivada Vale Esto ¿Cuánto vale La derivada Cuando Y Vale 3? 0 Ah, no Sería esta Aquí está clara Ok Entonces Aquí es positivo Aquí es cero Aquí es negativo Aquí es negativo Aquí es cero ¿Bien? Ojo Una cosa Es la función La línea roja Una cosa Es la función Y otra cosa Es el valor De las inclinaciones De las pendientes En cada parte De la función Aquí como De inclinación De la pendiente Y para eso Vamos a verlo Con la pendiente Que tengo ya aquí ¿Aquí cuánto vale? ¿La pendiente? Cero Y entre Menos 3 Y más 3 ¿Cómo es la pendiente? Fíjense ¿Cómo es? Siempre es como Negativa Entonces Primero Vale cero Y luego Tiene valores negativos Luego vale cero Acá está Aquí la inclinación Es cero Y aquí la inclinación ¿Cómo es? Es positiva Cuando yo grafico Sus valores Vean lo que pasa Aquí es cero Aquí es positivo Luego acá es Negativo Menos 2 ¿Vean? Sí Es el valor más negativo Luego El valor más negativo Por acá viene por acá Más o menos así Luego aquí es cero Y siempre es negativo Esta Es la gráfica De la derivada De la Función roja Es a su vez Es otra Nueva función Son valores De X Que tienen Un valor equivalente De Y Pero lo que estoy Viendo ahí Lo que estoy Estos valores Lo que me están Indicando es La magnitud De la inclinación De la función Original Aquí la inclinación Es negativa ¿Dónde es Donde es más negativa La función La función roja ¿Dónde está más inclinada Con valores negativos? ¿Dónde está más inclinada Hacia abajo? ¡Ay! Me caí ¿Dónde? No, acá en el cero Cero Fíjense Aquí está No está inclinada Cero Aquí está poco inclinada Aquí cómo está Muy inclinada Y aquí Menos inclinada Menos inclinada La pendiente Es menos negativa Va disminuyendo La negatividad De la pendiente ¿Hasta qué vale? Cero Cero Recuerden Derivada Inclinación Pendiente Aquí vale cero Y luego Comienza a ser positiva ¿Dónde es más positiva? Acá ¿Qué tan positiva? Vean Entonces por eso Tiene el valor máximo De inclinación El valor mínimo De inclinación La pendiente Es la inclinación De la función La derivada Es la inclinación De una función Curva Bien El problema Ya simplificamos un poco El concepto de derivada ¿Qué es la derivada? De una función La derivada De una función No es más que la inclinación De la función Punto En un punto En cada punto De esa función Y solamente Será Constante Para las funciones lineales Para las funciones no lineales La inclinación La inclinación O la pendiente Va a cambiar Dependiendo De cada función ¿Bien? Bueno Hay una forma En la que podemos Tratar de aproximarnos Aquí lo que hice Fue un poco Usar El concepto De la Función De la línea recta Tangente Al punto Pero Podría Algo Total Al igual ¿Cuál es La Distancia Entre estos dos puntos? Fíjense Veamos Esta es otra línea recta ¿Si no? Ahí está La distancia Entre el punto X igual a 3 Y X igual a 5 3, 4, 5 Así Y la distancia Entre X igual a Menos 3 Y Y igual a Menos 2 Me da esta inclinación ¿Bien? Esta inclinación Es diferente A esta Y es diferente A esta Es una Inclinación Intermedia Que se acerca Se acerca Un poco más A la Pendiente Se aleja De esta Y se acerca A la pendiente En este punto ¿Bien? A mi lo que me interesa Es conocer Exactamente La pendiente En ese punto ¿Cuál sería? Ahí está Si uso El método Del Triángulo Retángulo ¿Cuál es la pendiente De esta línea De esta línea verde? La pendiente De esta línea verde La pendiente La de esta línea verde Es M Igual a ¿Qué? Sería Delta Y Entre delta X ¿Cuánto es Delta ¿Cuáles son los valores De Y? Dijimos De Y Son Menos 2 Y Menos 3 Menos 2 Menos 3 Menos 2 Menos Menos 3 Entre ¿Entre qué? 5 menos 2 Y esa es la pendiente De esta línea verde ¿Cuánto valdría? Por cierto 5 menos 3 5 menos 3 ¿Cuánto es la pendiente ahí? Menos 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 3 Si menos menos 3 2 menos menos 3 O sea 2 más 3 ¿Cuánto es? 1 2 más Menos 2 más 3 Es 1 Más 1 Entre 2 ¿Si no? Si era un medio Es un medio Ok Bien Tengo una pendiente Una pendiente Equivalente A este segmento Que ya no exactamente Está de acá Y no es Tampoco está de acá Ok ¿Qué sucede? Si reduzco La distancia Finalmente Este 2 Es la diferencia Entre estos dos puntos ¿Qué sucede si acerco Este punto Más Al punto Mínimo de la función? ¿Si? Digamos Digamos que lo reduzco A Que la pendiente Fuera Finalmente Estos dos valores De acá Son El primer punto El primer punto Sería Este menos 2 Sería una f de x 1 Y sería Una f de x 2 Bien Un valor de y Un valor de y Diferentes Ok ¿Cuánto vale por cierto Aquí x 5 Sería entonces f de 5 f de 5 ¿Y aquí cuál es? f de 3 Es lo mismo ¿Cuánto vale ¿Cuánto vale y aquí? Pues depende del valor de x Que vale 5 ¿Cuánto vale y acá? Pues depende del valor de x Que vale 3 Es otra forma de ponerlo Otra forma de expresarlo En Bien Digamos que Reduzco Ahora De 5 A menos 2.5 Lo reduje En .5 .5 Bien Entonces Aquí me quedaría F de 2 No, f de 5 Menos F De 2.5 Porque como no sé exactamente Cuánto sea el 2.5 Mejor Lo pongo así Ese va a ser el valor de y Habría que calcularlo Bien Pero ¿Qué es lo que logro con eso? Hacer esta línea recta Más parecida A la pendiente En este punto Más parecida A la pendiente En este punto Bien Finalmente lo que hice yo Fue Fue Reducir la magnitud Aquí Esta distancia La recorrí Esta magnitud Que llamémosle La magnitud H ¿Sí? Sería este punto Este punto De aquí Más esta Dejame ver más O sea La H Sería Para La H Sería Esta de aquí Esta es H Puedo yo reducir H Reducirla Aquí O reducirla Acá O reducirla Acá O reducirla 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 Hasta que se acerque A A que H Se deduce ¿Cuánto es lo más Que lo puedo reducir? La magnitud De H Aquí la magnitud Máxima De 2 ¿No? 5 Menos 3 Medial H Medial 2 Luego mediría 1.5 Si la acerco más Tal vez 1 Si la acerco más Punto 5 Si la acerco más Punto 0 0 Estamos ante un concepto De pensión límite ¿Cuál sería Entonces La pendiente Si el límite De Esa diferencia El límite H Sería La magnitud De Delta X ¿No? Delta X Esta diferencia Entre X2 X2 Menos X1 A eso Le llamo H Y arriba Depende De Estos valores El valor El valor Que se va Disminuyendo Sería entonces F De X Más H Menos F De X Cuando H Tiende a 0 ¿Esto qué es? El valor De la pendiente De una pendiente De una línea recta Que se va acercando Al punto Que le interesa Determinar la pendiente En ese punto Y esta es entonces La otra expresión De la Derivada De la función En Un Punto X Cualquier No sale de la marca Esa definición De derivada Sabe de entender Que la derivada Es la pendiente De la función En cualquier punto De la misma Y la pendiente No es más que La proporción Entre los valores De X Y lo que los diferencia En Y La diferencia En Y Y lo que los diferencia En X Que X Es esta magnitud A la que llamamos H Cuando H Es muy pequeña Me acerco Entonces A la inclinación De la recta En el punto Que me interese Puede ser aquí Y si va a dar cero Pero podría ser Acá Y me daría Otro valor O podría ser Aquí Y me daría Otro valor Pues Yo puedo Determinado Calcular La derivada De una función No lineal Ya sea Viviendo las pendientes Hasta con un transportador Con una razón Proporcional Pero lo primero De usar la razón Proporcional O la definición De pendiente Es que requiero Una magnitud De delta X Cuando la Esa magnitud De delta X La reduzco Al mínimo posible Tengo la definición De la derivada De una función O de la inclinación De una recta tangente En el punto De una trayectoria Curva Y fue así Como entonces Fue posible Determinar La velocidad Real Con la que Los planetas Se desplazan En la lóveda Celeste Alrededor Del sol Cuando lo orbitan Pero Recuerden Profesor Pero recuerden Que nosotros Vamos a ser biólogos No astrofísicos Y en todo caso Nos interesa Conocer un planeta A la tierra Y lo que en ella Se mueve Como los enemigos Bueno Finalmente Una función Es una relación Entre dos cantidades Una cantidad Que cambia Cuando cambia La otra Por ejemplo En el caso De los planetas La posición Cambia Dependiendo De la época Del año La posición Cambia En función Del tiempo Bueno En el caso De los seres vivos Ahí puede ser Bueno Si nos interesa Estudiar El comportamiento Animal Las migraciones Las migraciones De los organismos También Sus desplazamientos Que tanto Se desplazen Va A variar En función Del tiempo Tiene 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 Una relación Entre dos cantidades La longitud De tiempo Longitud De desplazamiento En una migración En función Del tiempo O podría ser Me interesa Saber Que tan fácil Es que un depredador Atrapa una presa X Bueno Necesitaría yo Determinar Sus ¿Cómo se llama Esta cantidad Que surge De relacionar El cambio De posición Por delta X En función Del tiempo Delta X Imaginemos Que es X Es En la longitud Pues Esto Aquí estaríamos Determinando Que parámetro Del movimiento Planetario La Velocidad Radical Bien Podríamos Entonces Si consideramos Cuánto se desplaza Un organismo En función Del tiempo Estará determinando Su velocidad De desplazamiento Ya sea En una migración Se mueven Igual Cuando migran Que cuando van A comer No O incluso Es que a mí Lo que me interesa No es tanto El desplazamiento De la población Sino La relación Con la disponibilidad De nutrientes Que utiliza Bueno Otro 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 Número O cantidad Que cambia En función Del tiempo En el caso De los organismos Es El número De organismos En una población En una población Es decir Las magnitudes De las poblaciones De los organismos No importa Si son microorganismos O macroorganismos Es siempre la misma Habría que medirlo Y cuando lo medimos Vemos es que El número De organismos En las poblaciones Cambia En suficiente tiempo Entonces A lo mejor Lo que nos interesa No es conocer Su velocidad De desplazamiento Sino su Velocidad De crecimiento Corracional Que sería El número De organismos Número Delta X Donde sería El número De organismos Otra vez Entre delta T En función del tiempo Pero ya no es X No es posición X Es número De organismos Finalmente Siempre En la naturaleza Estamos Observando O estamos Enfrentando Fenómenos De Tazas De cambio Relaciones De cambio Y La herramienta Para conocerlas Para poder Determinarlas Para poder Medir Sus magnitudes En la misma El cálculo De diferencia Saber Qué tan rápido Crece una población O qué tan despacio Está creciendo Una población O una población Que sabíamos Que tenía que crecer A una tasa Determinada Cuando lo medimos En campo Vemos que Está creciendo Está aumentando El número De organismos Menos De lo que debiera Para poder Estar seguros De que lo que Estamos midiendo Es cierto Necesitamos hacer Estas mediciones Estas determinaciones Y entonces Podremos Comenzar a suponer Si hay algún Factor Ambiental Natural O externo Ajeno Que pudiera Estar afectando El desempeño De esa población Es por eso Es importante Que Comencemos Por Poner En práctica Este Conocimiento Para la próxima Sesión Por favor Además de traer Tenis Como ahora Lo Castillo Traigan Una cinta Una cinta Métrica Dijises Porque vamos A trabajar En campo Digo En el pasillo Vamos a ver Cómo se comportan Realmente Fenómenos reales Como el desplazamiento Animal Ustedes son plantas Son rocas Son animales Cómo se desplaza El animal humano Lo analizaremos Por medio De La Derivada La próxima sesión Por hoy terminamos